Preparada para ustedes esta mañana, la última ronda de negociación salarial iniciada a mitad del 2023 y que llegó recientemente a su final, incluyó en su mayoría acuerdos que estuvieron en línea con las pautas del Poder Ejecutivo. Esto incluye, además de los ajustes por inflación, un componente de recuperación por el salario real perdido en la pandemia. Vamos a estar profundizando en los resultados de esta negociación y la visión sindical sobre la evolución del salario y el mercado laboral en general y para eso recibimos aquí en la mesa a Bruno Giometti, que es economista del Instituto de Cuesta Duarte del PICNT. Bienvenido Bruno, ¿cómo te va? Muy bien, gracias por la invitación. Muy buenos días. Ya vamos a entrar directamente en la ronda, pero antes, hace unos días sobre el cierre del año hicimos una mesa de economistas con Agustín Iturralde y Marco Soto y entre los puntos destacados del 2023 hablaban del dinamismo del mercado laboral. Ustedes desde el Cuesta Duarte, ¿qué visión tienen sobre eso? Sí, efectivamente se crearon unos 37.000 puestos de trabajo. Mejor dicho, hay en 2023 38.000 personas trabajando más de las que había en 2022. Eso habla de un dinamismo en el mercado de trabajo en cuanto a la creación de empleo. Es cierto que, a diferencia de lo que había pasado en 2022, donde la mayoría de los puestos de trabajo que se habían creado eran formales, en 2023 la mayoría de los puestos de trabajo nuevos que se crearon son informales. Eso tiene que ver con que hubo sectores que habían quedado más rezagados en materia de empleo en la salida de la pandemia, que ahora se empezaron a recuperar, como puede ser todo lo vinculado a arte, recreación, cultura, gastronomía, que son sectores que se caracterizan más por una mayor tasa de informalidad. Eso es lo que vemos como el dato negativo de 2023. O sea, positivo que se creó empleo, negativo que fue principalmente de carácter informal. Y bueno, también hubo una, que es lo que vamos a estar hablando ahora, un aumento de salario real respecto de 2022, más allá de que se arrastraban más de tres años de pérdida. Y bueno, eso habla de un 2023 que desde el punto de vista del mercado de trabajo, si uno lo mira el año, digamos, capaz que aislado de los años anteriores, que fueron negativos, por lo menos en el plano salarial, un año positivo en ese sentido. ¿El aumento del salario real en promedio cuánto fue? En 2023, algo más del, todavía falta un dato, el de diciembre, pero bueno, con los 11 meses que se conocen, digamos, del año, más o menos 3,5% sería el incremento del salario real promedio respecto del nivel de 2022, que más o menos implica casi equiparar el nivel de salario real que había en 2019 en promedio. O sea, que en promedio ya se estaría con los niveles salariales del 2019 en cantidad de puestos de trabajo, ¿cómo estamos en relación al 2019? Por encima, sí, sí, 70.000, una cosa así. Bien. Ahora podemos volver sobre esos asuntos, pero, claro, las rondas salariales tienen mucho que ver también con esto que está pasando con el salario real. Capaz que conviene hacer una pequeña historia de cómo fueron las distintas rondas en este periodo de gobierno, porque, claro, empezó la pandemia, eso implicó una ronda puente especial que ya implicaba de por sí una pérdida del salario real, que estuvo atada, en definitiva, a cuánto disminuyó la economía o la actividad económica ese año. ¿Cómo fue entonces la evolución de las distintas rondas a partir de ahí? Sí, la octava ronda que transcurrió entre el julio del 20 y junio del 21, que fue llamada ronda puente, fue básicamente por un año, implicó una pérdida de salario real de un poco más del 4% en casi todos los sectores de actividad, salvo los que tenían convenios vigentes del periodo anterior y que no vencían en 2020, seguían por algún tiempo más, de alguna forma esos sectores evitaron, digamos, esa pérdida. Pero bueno, la mayoría de los trabajadores entre mediados del 20 y mediados del 21 tuvieron una caída del salario real del entorno del 4,2%. Después la novena ronda transcurrió entre mediados del 21 y mediados del 23 para la mayoría de los sectores y esa ronda estaba pensada como, bueno, el inicio de la recuperación. Nosotros ahí fuimos bastante críticos con las pautas del Poder Ejecutivo que planteaban que en dos años se recuperara un 1,6% de una pérdida que había sido del 4,2%. Nosotros decíamos, bueno, en realidad ahí hay un rezago o una diferencia de ritmo entre la recuperación del salario y lo que ya se venía viendo, que era la recuperación de la actividad económica, por lo menos en la mayoría de los sectores. Y bueno, eso fue la novena ronda, que fue la que terminó a mediados de este año. Y bueno, a mediados de este año empezó la décima ronda que tenía como objetivo principal, podríamos decir, que en aquellos sectores que eran la mayoría que les faltaba recuperar una parte de esa pérdida del 2020, terminaran la recuperación. Y bueno, nosotros ahí incorporamos también, por ejemplo, el planteo de que en los sectores donde hubiera condiciones para generar crecimiento del salario real, porque eran sectores que les estaba yendo bien desde el punto de vista económico, eso se pusiera en discusión. Hubo sectores que lograron algún punto de crecimiento, y podemos decir que a finales de esta ronda, que va a terminar en, digamos, de los acuerdos de esta ronda, que van a terminar en 2025, va a haber sectores que van a tener un salario real superior al que tenían al inicio de esta administración. Pero para la mayoría de los casos terminó siendo básicamente recuperar, en estos dos años, entre 2023 y 2025, esa pérdida que venían arrastrando. Que eso fue el acordado, de todas maneras. Lo que fue, en realidad, fue discutido en las distintas mesas de negociación. Las pautas del Poder Ejecutivo proponían eso, digamos que la pérdida del 4,2 se recuperara una parte en la novena ronda, que fue el 1,6, y el resto, a lo largo de tres ajustes, en esta décima ronda, hubo sectores que lograron acuerdos por encima de esas pautas. Claro, hay algunas notas al pie. La primera, en la novena ronda, que era donde empezaba la recuperación, que para ustedes era menos ambiciosa de lo que se hubiera podido, había una serie de grupos que estaban exceptuados, porque se entendía que seguían en crisis. Por ejemplo, los sectores afectados a determinados servicios, a turismo, etcétera. Eso sí, de hecho, difícilmente lleguen a recuperar el salario al final del periodo. Seguramente les lleve un año más para empatar sus niveles de 2019. Respecto a los otros, lo que ustedes planteaban es que, tanto en la novena como en la décima ronda, el Poder Ejecutivo jugó al empate, o como base mínima puso los lineamientos para terminar empatando con el 2019. Después dependió de los distintos, primero, de la actividad de los distintos sectores y de la fuerza de algunos sindicatos para lograr acuerdos, ya no necesariamente con el aval del Poder Ejecutivo, sino entre empresas y trabajadores que estaban por encima de eso. Que no tengo claro ahí cuántos son, cuántos hoy por hoy están con niveles que van por encima de lo que habría establecido el Poder Ejecutivo. Y son los menos, en realidad. Hubo en la novena ronda un conjunto de sectores, algunos sectores con una cantidad importante de trabajadores, que lograron recuperar en esa ronda toda la pérdida, el 4,2, y de alguna forma iniciaron esta décima ronda con esa ventaja de no tener una pérdida anterior pendiente para recuperar. Pero la mayoría, digamos, habían recuperado o el 1,6 que planteaba el gobierno, o un poco más, pero no la totalidad, y arrancaron esta ronda. Nosotros tenemos cuantificado que de las 179 mesas que negociaron en esta ronda de 2023, 114 tenían pérdida pendiente por recuperar. Y 65 ya estaban, digamos, en junio de 2023, en un nivel equiparable al de 2019. Estamos hablando en total más o menos de algo más de un millón de trabajadores siempre del sector privado, ¿no? Sí, en realidad en la ronda, porque también había grupos que ya venían con convenios vigentes y no negociaron este año, algunos porque habían tenido esta característica de muy afectados y negociaron convenios de recuperación más largos, recién a 2026 para recuperar lo perdido, y otros porque habían negociado acuerdos por periodos posteriores, por periodos más largos, mejor dicho. Pero bueno, la mayoría, digamos, estaban en esa situación de tener que recuperar porcentajes pendientes. Estamos hablando de 750.000 trabajadores que negociaron esta ronda, de los cuales más de la mitad tenían porcentajes pendientes por recuperar todavía de la ronda puente. ¿Y eso habla de distintas pujanzas de los sectores o son cuestiones que no tienen que ver con eso, sino con cómo se da la negociación u otras variables? Y en general tiene que ver básicamente, desde nuestro punto de vista, como con dos grandes factores. Uno es la situación económica del sector y otro es las características, digamos, de la fortaleza o no sindical que se da en la mesa de negociación o en el sector mismo. Hay sectores que, digamos, los sectores donde se verifica algún tipo de crecimiento, aunque sea moderado, pero de algún punto por encima del nivel salarial que tenía en 2019, son sectores donde se cumplen seguramente ambas cosas. O sea, un sindicato relativamente fuerte, más allá de que siempre es difícil de medir la fortaleza de un sindicato, pero bueno, uno lo conoce por capacidad de movilización, tasa de afiliación. Y además tienen que ser, o han sido sectores que, digamos, donde hay margen económico para que haya crecimiento, que de alguna forma termina siendo como que parte del crecimiento sectorial se reparte hacia los trabajadores del sector. ¿Cuáles son esos sectores? Bueno, en el caso de la industria de la construcción fue uno, en realidad si bien no negoció a la par del resto de las mesas porque su convenio había vencido antes, en abril, terminó negociando dentro de la décima ronda porque el convenio lo terminaron firmando creo que por el mes de agosto y bueno, no habían tenido pérdida en la ronda puente y lograron algunos puntos de crecimiento para la décima ronda. Y bueno, claramente es un sector donde había margen económico para conseguir eso y también un sindicato capaz, digamos, de conseguirlo en la movilización y en la negociación, pero no fue el único. Hay otros sectores, la industria química, por ejemplo, sectores de la industria de la alimentación que estaban bien o relativamente bien desde el punto de vista de la producción, de la actividad, por lo menos en estos últimos años y bueno, en eso se logró algún porcentaje de crecimiento salarial. El Ministro Pablo Mieres dijo hace algunos días que el promedio del poder adquisitivo del salario está ubicado desde hace algunos meses ya incluso por encima del poder adquisitivo de 2019. Este cálculo o esta apreciación no coincide con la de Cuesta Duarte y mi pregunta es por qué si ambos parten de números oficiales. No, no, nosotros coincidimos en el sentido de que una cosa es la mirada sobre las mesas de negociación y que hay distintos ritmos de recuperación y que hay una parte mayoritaria de los que negociaron en la décima ronda que en realidad van a tener su recuperación en el segundo semestre del año que viene, eso es efectivamente así, pero distinto es lo que sale del índice medio de salarios que en realidad recoge también a los trabajadores del sector público, a los trabajadores que no negociaron esta ronda porque tienen convenios vigentes, que efectivamente desde julio de este año, o mejor dicho del año pasado, desde julio del 23, los últimos seis meses, el índice de salario real promedio efectivamente está por encima del de 2019. Menos del 1% por encima del 2019. ¿El promedio abarca...? El promedio en el sentido del promedio de los trabajadores, sí, el promedio del año 2023 no, porque en realidad en los primeros seis meses todavía se estaba por debajo, entonces podríamos decir que en el año termina equiparándose seis meses por debajo y seis meses un poco por encima. También es cierto, y hay que decirlo, que si uno mira la película de toda la administración, estamos hablando de 40 meses de salario por debajo del de 2019, desde marzo del 20 hasta junio del 23, y por ahora seis meses de un salario un poco por encima de esa referencia. O sea, es difícil hablar de que fue una administración donde haya, donde ha habido crecimiento del salario real, final, seguramente cuando miremos el último dato, diciembre del 24 o febrero del 25, el salario real promedio esté por encima del de 2019. Ahora, si uno mira los 60 meses, las tres rondas, como decía Nicolás, en realidad es más tiempo el que hubo pérdida, y más profunda la pérdida que la ganancia, entre comillas, de los últimos meses. O sea, para decirlo de una manera gráfica, si yo tomara el último recibo del 2019 y lo comparo con el último recibo del 2024, o el primero del 2025, va a ser más grande el de 2025 que el de 2019. Ahora, si yo lo que ganaba en 2019 lo hubiese juntado, inflación al margen, y los hubiese acumulado, hubiese ganado más dinero que lo que fui ganando efectivamente, en promedio, cada uno de los meses. Exacto. Nosotros calculamos que en esos primeros 36 meses del actual gobierno se perdió en promedio, para algunos trabajadores puede haber sido más, para otros menos, se perdió en promedio un salario mensual un poco más, 1.2 salarios en ese acumulado. ¿En todo el periodo? Claro, en esos 36 meses. En esos 36 meses, ahí está. Y la lectura, yo entiendo que vos tenés un rol técnico, pero bueno, la lectura política que se hace desde el Cuesta Duarte, sobre todas estas variables, ¿cuál es? Porque obviamente desde el gobierno van a decir, para empezar estuvo la pandemia, que obviamente eso es un factor que es ineludible cuando hablamos de esto, pero bueno, nosotros asumimos, va a decir el gobierno, con el compromiso de aumentar el salario real, después tuvimos que revisarlo, porque la pandemia jugó su partido, y entonces tuvimos la promesa de empatarlo, pero si mirás la foto más o menos hoy, tenés que hay más puestos de trabajo, que hay mayor crecimiento, por lo menos en promedio, del salario real, y lo va a ver al final del, va a haber empate, o creo que vos decías un tercio, va a tener mayor salario real cuando termine el periodo de gobierno, eso quiere decir que también va a haber mayor masa salarial, si comparás tramo a tramo, digamos, ¿cuál es la lectura que se hace desde el Cuesta Duarte en relación a todo eso? Sí, nosotros hicimos una lectura que es técnica, pero también tiene componentes políticos o de economía política, que es que en los primeros tres años el gobierno, independientemente de la pandemia, que claramente jugó un rol importante, priorizó, digamos, la reactivación de la economía y de la rentabilidad de las empresas para empujar esa reactivación económica, y bueno, no priorizó en esos primeros dos años, año y medio post pandemia, la recuperación del salario, y por eso hubo ese desfasaje, podríamos decir. Para mencionarlo con un dato, en la segunda parte del 2021, la economía ya estaba con niveles de actividad superiores a los que había en 2019, o sea, la economía después de la pandemia se recuperó de forma muy acelerada, y el salario tuvo que esperar dos años más, para recuperar el nivel que tenía antes de la pandemia, o sea, en esos año y medio, dos años, que podríamos ubicar entre mediados del 21 y principios del 23, lo que hubo fue una transferencia de ingresos desde el trabajo hacia el capital en términos generales, después no quiere decir que a todos los capitalistas les haya ido igual, ni a todos los trabajadores como ya estuvimos hablando, pero ahí hubo un ajuste, digamos, capaz que no a una escala significativa, pero sobre la clase trabajadora concentrado, sobre todo a mediados de esta administración, que claro, si uno mira la foto del final, seguramente los números den bastante bien, pero bueno, si uno mira, por ejemplo, con la inversión pública social, pasó un poco, y con la inversión pública en general, creo, pasó un poco lo mismo, hubo un ajuste importante a la baja en 2021, 2022, y este año, o el año pasado, 2023, se vio un aumento del presupuesto en obras, se recuperó el salario de los trabajadores estatales, hubo como una especie de, sobre el final de la administración, un gasto público vinculado también con un ciclo electoral, de tratar de, sobre el final, recomponer algunas cosas que se habían deteriorado en los primeros años. Ahora, el otro día, ante el asesimiento de un dirigente sindical al que yo le tenía especial aprecio a Antonio Durian, y me iba a escribir sobre él, me puse a leer de un evento que pasó en los años 90, que fue el diálogo, los intentos de establecer un diálogo social entre el PIT-CNT y el gobierno de aquel entonces, que era el del padre, el actual presidente, era el presidente Luis Lacalle Herrera, y, digamos, por ser muy esquemático, pero los sectores como más moderados de ambos, tanto del PIT-CNT como del gobierno, que tampoco era un gobierno que había suspendido la negociación colectiva en muchos ámbitos, pero había integrantes del gobierno que buscaban algún tipo de acuerdo con la central y también algunos dirigentes sindicales que veían la necesidad de llegar a algún acuerdo para, bueno, que no hubiera conflictividad, que el salario no cayera, en fin. Eso era lo que estaba sobre la mesa. A Durian era uno de los que participó, por eso volví a leer, y leyendo unas cosas que había dicho el economista Juan Manuel Rodríguez, que participó, también fue otro de los que participó del lado del PIT-CNT, de ese diálogo, decía, cuando nos sentábamos a la mesa, el reproche de la central sobre el gobierno era, bueno, se suspendió la negociación colectiva, entre otros, pero ese era uno muy importante. Y el reproche del gobierno a la central, entre otros, era, ustedes no reconocen en el Cuesta Duarte que el salario real está creciendo. Y Juan Manuel Rodríguez me decía, tenían razón, es verdad, no lo reconocíamos. Entonces, voy un poco a la pregunta de Nico. El Cuesta Duarte tiene, entiendo que no está, acabás de reconocer que aumentó el empleo, que subió el salario real, no es lo mismo exactamente, pero no está condicionado el Cuesta Duarte por dónde está como vocero técnico de la realidad social. Sí, nosotros claramente somos el instituto, el movimiento sindical y lo tenemos asumido. Eso genera una característica que es que, por un lado, tenemos un rol que es técnico, pero al mismo tiempo, la mirada técnica que tenemos sobre la realidad es desde un lugar. En realidad, nosotros tenemos la visión también de que es muy difícil o casi imposible tener una mirada totalmente aséptica o neutral, aunque se pretenda. Muchas veces pasa que hay determinados economistas que dicen, bueno, tiene una mirada neutral, técnica, no tiene ni ideología, y en realidad, aún de forma involuntaria, los análisis que hacen parten de un marco conceptual, de una lectura de la realidad, de un prejuicio, si se quiere, que tiene que ver con, bueno, que hay distintas teorías económicas, distintas visiones, una ciencia social, la economía, con lo cual es imposible, digamos, no tener algún indicio de ver la realidad desde un lugar, de lo que se trata, y el rol que tratamos de cumplir nosotros, es de ser lo más riguroso posible. tratar de ver la realidad con una rigurosidad científica, sabiendo que en ciencias sociales nunca se tiene una respuesta definitiva y universal sobre determinado problema, y por eso decimos, sí, el salario real promedio hoy está, en estos últimos meses, un poco por encima de lo que estaba en 2019. Eso no tenemos problema en decirlo, porque es así, es lo que surge de los números, lo otro que decimos es que capaz que ya es una visión más de interpretación, pero entendemos que es válida, que si una administración uno la evalúa por el conjunto de la película y no de la foto, bueno, tuvimos 40 meses de caída del salario real promedio y 6 meses hasta ahora de mejora leve respecto de 2019. Bueno, ahí entra también la interpretación sobre el efecto de la pandemia, el efecto de la sequía, el efecto de las condiciones internacionales, y nosotros lo que decimos es, bueno, es cierto que todo eso pasó, no obstante, la economía se recuperó más rápido que el salario, y entendemos que sobre eso no hay un argumento económico que se diga, o por lo menos si lo hay no lo compartimos, decir, bueno, la economía se tenía que recuperar antes y recién dos años después tenía que concretarse la recuperación del salario. Pero para aumentar el salario real, es verdad que la evolución de la economía es un factor a tener en cuenta, pero no sé si es el único, ¿no habría que también estar atentos a ver cómo evoluciona la productividad para no dañar el mercado de empleo? En alguna medida, tal vez fue lo que le pasó al frente al empleo en el último año de gobierno. Sí, también la productividad mirada de corto plazo también aumentó, porque ese aumento del PBI que hubo en 2021, 2022, fue mayor, digamos, a lo que aumentó la fuerza de trabajo ocupada, por lo cual eso implica, por lo menos en promedio, un aumento de la productividad. Después hay que ver en cada sector, en algunos seguramente aumentó más que lo que aumentó el salario, o incluso está por encima de 2019 la productividad del sector y el salario todavía está por debajo. Hay distintas realidades. Nosotros somos críticos con ese rezago que tuvo el salario en estos dos años anteriores. Sí nos parece importante el tema de la productividad, no hay duda. De hecho, estuvimos participando en un evento que organizó el Ministerio de Trabajo hace cuestión de un mes vinculado con este tema. Nosotros planteamos que del movimiento sindical estamos muy afines a discutir lo que es la productividad, porque nos parece que es un tema central en el desarrollo del país y en algo que venimos planteando hace mucho tiempo, que es la necesidad de la transformación de la matriz productiva, reducir la dependencia de la venta de commodities. Y bueno, eso tiene que ver con la productividad del trabajo y sí establecimos algunos puntos que tienen que estar en la discusión. Nos parece que hay como una especie de discurso que se ha instalado que los trabajadores no quieren discutir la productividad. Eso no es así. Lo que sí establecemos algunos pilares sobre los cuales hay que dar la discusión. Por ejemplo, productividad no es lo mismo que destajo o producción. Y muchas veces incluso hay sectores que tienen acuerdos por productividad, entre comillas, pero que en realidad no es productividad. Es trabajar más rápido para producir más de un mismo producto y de esa forma cobrar más. Pero en realidad para nosotros productividad implica mejora genuina del proceso de trabajo para que el trabajador en el mismo tiempo y trabajando al mismo ritmo pueda producir más cosas. O sea, la productividad viene tanto del esfuerzo del trabajador, no en trabajar más rápido, sino en trabajar de forma más eficiente y también de la inversión que tienen que hacer las empresas en mejorar la tecnología, mejorar los procesos productivos, generar procesos productivos nuevos que no desplacen mano de obra, sino que la integren a la producción. Y después también que haya circulación de información, porque muchas veces las empresas quieren discutir la productividad porque lo necesitan para ganar más y está bien, pero después es difícil que hagan circular la información vinculada a esos temas con los trabajadores y eso también nos parece un tema central a la hora de centrarse a discutir. Bueno, que todos estemos comprometidos en que haya circulación de información en la materia. Ahora, como ahí vos se le hallaste un tema que es verdaderamente delicado, ¿se entiende? No se puede entender la productividad como que el trabajador directamente produzca más, martillé, más rápido. Si la empresa no pone innovación para que eso se pueda dar, ahora, ¿eso se puede dar para producir más o para producir con menos, ¿no? De repente para producir lo mismo, porque pongamos que la empresa tiene un mercado acotado y no tiene muchas posibilidades de crecer en producción y eso sí quiere decir invertir en tecnología para que haya mayor productividad, pero implica menor cantidad de puestos de trabajo. En general, cuando eso se da en el Estado, eso se soluciona de alguna manera, se redistribuye en trabajadores, se pierde por un... digamos, hay otras maneras de licuar eso. Ahora, en una empresa privada con alguien que está poniendo dinero es muy difícil. Entonces, ¿cómo conciliás una cosa y la otra? Bueno, puede ser menos puestos de trabajo, puede ser discutir en el marco de esto también la reducción de la jornada como parte de la distribución de esa mayor productividad también en la discusión. pero ahí el incentivo del empresario a invertir en tecnología para que se reduzca la jornada laboral es bajo, ¿no? Porque uno entiende que lo va a hacer en la medida que reduzca costos. Sí, se tiene que buscar la forma de que ese aumento de la productividad se reparta de forma lo más justa posible entre todos los integrantes, digamos, del proceso de trabajo. Una parte es el empresario y entendemos que está bien que en un proceso de aumento genuino de la productividad en la economía o en determinados sectores el empresario se quede con una mayor ganancia por peso invertido y que los trabajadores también vean el beneficio en mejores condiciones de trabajo, mayor salario o menor jornada laboral en cuanto a horas o una combinación de todas esas cosas. Nos parece que es un camino que hay que discutir, el Ministerio lo ha planteado y nosotros participamos allí. Obviamente que es difícil porque después los mecanismos para medir la productividad sin caer en esto de que productividad es más producto por hora de trabajo porque eso puede estar escondiendo procesos de intensificación del trabajo que para nosotros no son saludables. La medición es algo complejo pero bueno es una discusión que hay que dar y bueno engancharla con este proceso también más general que tiene que ver con la necesidad de una transformación productiva estructural digamos importante porque si no vamos a estar discutiendo si menos uno más uno de salario y no estamos discutiendo digamos la necesidad de un desarrollo que permita otras condiciones para los trabajadores. Y ustedes tienen una visión porque tiene que ver con estos temas de por qué el Uruguay es un país caro o si está relacionado con estos temas pensaba por ejemplo en la construcción que poníamos hoy como ejemplo las empresas les va bien a los trabajadores les va bien hay fuertes leyes sociales que protegen al sector ahora el metro cuadrado construido en Uruguay se suele decir que es bastante más caro que en otros países de la región también tiene un nivel de seguridad que quizás en otros lugares no tenga también pero bueno cuando viene la temporada de turismo ahora están circulando videos de turistas que dicen es el país más caro de la región en fin tenemos ese problema ¿el Cuesta de Arte tiene una mirada? Primero que está esa parte positiva de ser un país caro que es que tiene que ver con que los salarios capaz que son más altos en términos relativos con los de la región mayores leyes laborales condiciones de trabajo que es la parte positiva de ser un país caro una parte de eso tiene que ver con que bueno que hay un estado de bienestar capaz que más desarrollado del que hay en otros países de la región y eso sale plata pero eso consideramos que no es lo problemático quizás hay un tema relacionado con la escala que hace que bueno tenemos vecinos gigantescos que producen muchas manufacturas por ejemplo quizás en Uruguay no hay condiciones de competitividad para hacerlas y terminamos importando esos productos que sean y son mucho más caros producirlos acá y después también un tema de cómo se da la formación de precios en las distintas cadenas de producción y de comercialización que sobre eso hay muy poco estudiado y discutido pero bueno las ganancias extraordinarias que tienen algunas cadenas comerciales o algunos núcleos de la producción agroindustrial nunca se ponen en discusión en realidad el precio es todo eso es el costo salarial es los impuestos que tienen que pagar las empresas pero también es el margen de ganancia que se va generando en cada eslabón de esa cadena y muchas veces nos discutimos mucho si hay determinadas cadenas de grandes superficies que remarcan los precios mucho más de lo que lo podrían hacer eso hace que tengan ganancias mayores que esos productos sean más caros pero en realidad no se justifica por el lado de los costos que tienen sino porque tienen unas condiciones oligopólicas podríamos decir para generar esa dinámica y lo mismo pasa con algunas ramas de la actividad manufacturera yo me acuerdo en 2021 2022 la industria frigorífica tuvo las ganancias más altas de la historia en Uruguay y eso tiene que ver con que había buenos precios internacionales las empresas naturalmente venden al exterior un producto muy bien prestigiado que tiene Uruguay como es la carne vacuna después esa carne también la pagamos cara en el mercado local pero bueno la contracara de eso termina siendo ganancias formidables para unas pocas empresas que además son extranjeras en ese caso en ese ejemplo entonces hay que discutir todo el tema de cómo se puede ser más eficiente quizá en algunas regulaciones en algunas cuestiones de burocracia etcétera pero también mirar la otra parte de la carestía que es los márgenes de ganancia que tienen sobre todo las empresas que tienen condiciones oligopólicas en algunas partes de la cadena de producción o de comercialización y ponerla sobre la mesa de discusión por lo menos tengo una pregunta más me va a matar la producción pero vuelvo al tema del salario real está claro los puntos sobre los que vos ponías hincapié la forma en que se está dando ahora el crecimiento del salario real dio cuenta de unos años donde eso no ocurrió donde la economía se recuperó más rápido de lo que se recuperó el salario ahora se puede decir que se está dando la inversa el salario está creciendo más de lo que está creciendo la economía por lo menos así va a ser en 2023 en 2023 estamos entrando en un año electoral este va a ser un tema de discusión el pincel te recuerdo en la campaña pasada hablaba de aquello del bloque de los cambios el bloque conservador en este caso en cómo se comportó el gobierno en relación al mercado de trabajo a la negociación salarial estamos hablando de modelos distintos o estamos hablando de matices que nos terminaron dejando en un lugar no tan diferente si se recorría un camino o sin el otro con la diferencia que está dicha de que bueno en el medio hubo pérdida de dinero por parte de los trabajadores si se puede hablar de modelos distintos en el sentido de que bueno cuando hubo que definir cómo distribuir los ingresos a nivel de la sociedad bueno por lo menos en los primeros años del gobierno claramente que definieron un poco la dinámica 2020 2021 2022 hubo una prioridad para determinados sectores que se llamó los maya oro y bueno hubo un ajuste a la baja sobre el salario que bueno si bien en 2023 y 2024 eso se estaría recuperando si uno mira la globalidad de los 5 años es más lo que se perdió que lo que se ganó bueno después la cuestión de los modelos de país bueno es más una cuestión de cómo lo define el PICNT a nivel político sindical en sus congresos y bueno también tendrá que ver con cómo en este año los candidatos por ejemplo ante seguramente el PICNT haga actividades donde le plantea a los candidatos o a los partidos políticos que se presenten en la elección su visión de la realidad vinculada con los temas laborales y no solo y en ese sentido se verá la posición que tienen los distintos partidos y los candidatos Bruno Echometi muchísimas gracias por estos minutos muchas gracias hacemos un corte ahora ayer conversamos con el PICNT